¿De qué están hechos tus sueños? Seguramente de muchas cosas que puedes hacer realidad. Con los 2 millones de pesos del mega sorteo de diciembre de Bansefi. Solo en octubre, por cada 250 pesos que ahorres, recibes dos oportunidades. El que ahorra, gana. Bansefi, el poder de la gente. Informe 0800-900-2000. Permiso de copo que 211-010-14-2004. Los éxitos de siempre en Radio Felicidad. Radio Felicidad. 11-80-AM. X-E-E-P-R-A-N. 10.000 watts de potencia. Transmite desde Montes Pirineo 770, Lomas de Chapultepec. Radio Felicidad 11-80. Es una estación del Grupo ACIR, líder nacional en radio. Radio Felicidad. Los éxitos de siempre. Este es el reporte real desde la gran venta de garaje en muebles Tico. Al costo y con entrega inmediata, toda la zona de oportunidades de la tienda X-Tapaluca. Carretera Federal México-Puebla, kilómetro 30, bodega 5. Del 15 al 31 de octubre, arranca la gran venta de garaje en... Y me pico en la humilla. Esperamos en X-Tapaluca. Mega Concierto 2. Zócalo Capitalino. Sábado 23 de octubre, 12 del día. Con un gran elección. Cristiano Ferro. ¡De tardes! Alex Sintel. Jain. Pandora. Franco Levita. Ciudades. Ana Bárbara. Reyes. Pacino. Fe. Elefante. Obi Bermúdez. Media. Tres de Copa. Miguel Martínez. El elenco de misión SOS. Mega Concierto 2. Sus artistas favoritos cantando para ti, completamente gratis. Sábado 23 de octubre, 12 del día. Tócalo Capitalino. Mega Concierto 2. Asiste a esta gran fiesta con toda tu familia. No te lo puedes perder. Radio Felicidad. Los éxitos de siempre. Y el gobierno del Distrito Federal. Invita. No puedes faltar a la tradicional Feria de Azcapotzalco 2004. Donde habrá eventos musicales. Lucha libre. Exposición ganadera. Charreadas. Y muchas cosas más. Del 12 al 17 de octubre, en las instalaciones del Lienzo Tarro, El Hormiguero. Cerca del Metro Ferrería. Patrocinado por Corona. Todo cometido. 11.80 AM. Radio Felicidad. Radio Felicidad. Los éxitos de siempre.